Mayos se lleva el primero de la guerra de tribus en Cajeme. Bienvenidos a nuestro béisbol, tu dosis de noticias de la Liga Mexicana del Pacífico. Soy Ernestino y te contaré que la tribu del Mayo vino de atrás para conseguir una épica remontada en el primero de la guerra de tribus en Cajeme, consiguiendo la victoria nueve carreras a cinco. Yaquis abrió la pizarra en la tercera entrada por conducto de Taiki Sekine. Mayos logró igualar la pizarra en el cuarto episodio. Miguel Guzmán recibió pasaporte con las bases llenas, anotando Matt Lloyd frente al lanzador Fernando Sánchez. La novena Cajemense logró retomar el control de la pizarra en el sexto capítulo con sencillo productor de Juan C. Gamboa. La séptima fue fatídica para el relevo navojoense, recibiendo daño de tres rayitas timbrando Córdoba, Serrano y Gatewood, poniendo la pizarra cinco por uno a favor de los locales. Los aguerridos no bajaron la guardia y en la octava armaron importante rally para poner tablas en la pizarra. Luis Felipe Juárez conectó bombazo al izquierdo con Justin Wiley y Matt Lloyd en las colchonetas. Miguel Guzmán respondió con triple al derecho, enviando a Jorge Sesma al Pentágono. La décima dejaría buenos frutos para los pupilos de Matías Carrillo. Braxton Davidson dio la voz de ataque con sencillo productor al izquierdo. Max Murphy timbró la sexta rayita. O si el Flores llegó al plato con la séptima en infield hit de Asael Sánchez. Ciro Norzagaray agregó una más a la pizarra con imparable. Luis Juárez anotó. La última del inning llegó en los pies de Marco Chicuate con pasaporte a Justin Wiley. Si te gustó este video, dale like y comparte por todo el Jardín Central. Díganle que no a esa pelota.